¡Hola! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Olindis. Vamos a jugar a Terraria, pero no vamos a avanzar en la historia ni vamos a hacer nada. Voy a ir al océano a buscar el pico de tiburón. Escucha, ¿qué hay que hacer? Primero, necesito hierro, ¿verdad? Lo primero es hierro. Porque hierro tengo 7. ¿Cuánto necesito? Necesito 10, ¿no? Escucha, el chat ahí molesta, ¿no? Voy a quitar el chat. Vale. Necesito cebo y una caña. Vale, ¿pero cómo hago la caña? Lo primero va a ser buscar hierro para hacer la caña. ¿Dónde puedo encontrar hierro? Entra en creación el guía. Espérate. Voy por aquí. Este capítulo estará en YouTube, sí. Pero ¿cómo voy a hacer la caña reforzada con madera, loco? La caña reforzada será con hierro, ¿no? Debería no picar aquí en el agua. Eh, hay una cueva aquí. Hierro madera para la caña. Y para el cebo necesitas un cazamariposas que lo vende el mercader. Uy, espérate que no he puesto la categoría. Terraria. Vale, me la cambiará. ¿Cuándo le dé la gana esto? Categoría. Vale, ya está. Joder, el slime ese. ¿Cómo corre? Una vasijita. Cuerda. Hay un hueco abajo, ¿eh? Hay una... Hay una cámara abajo. Ocho de hierro para la caña. Pues tengo siete. Me falta uno. Necesito más hierro, ¿eh? Porque solo hay rocas. Vale. 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 A ver, gente. Primero lo primero. Hierro, ¿vale? Vamos a por hierro primero. Coño, que hay agua ahí. Me ahogo. Primero lo primero. Es hierro, ¿vale? Voy a ir bajando escalonadamente. Ir bajando, perdón. Escalonadamente. Para luego no me resulte tan difícil subir. Vale, aquí voy a poner cuerda. ¿Cómo era el inventario? Ahora aquí. De la araña, cuerda. Se puede hacer así, ¿no? Hacia abajo. Vale, perfecto. ¿Esto qué es? Parece un cactus. Ojo, mira. Hay una conexión aquí. Cuidado con las trampas que hay en las cuevas. ¿Y cómo las veo? Me han dado cuerda. Esto sigue siendo piedra. Raíz intermitente. Quiero subir aquí. Gente, voy despacito, ¿vale? Más cuerda. Joder, te da un montón de cuerda. ¿Esto es piedra? Sí, esto sigue siendo piedra. Escuchame, ¿dónde encuentro el hierro, tío? No hay hierro por ningún lado. Yo no he tirado dinero. Hay guerra abajo, ¿eh? Ah, pero hay agua, tío. Qué pereza. Por favor, ¿podemos encontrar el hierro? Me haría muy feliz. Eh, eh, otra cámara aquí. Vale, pues cuerda aquí. Hay un bicho abajo, ¿no? Vente. Eres basura, crack. Tengo una varita, mira. Tengo una varita de puta madre. Vale. Buah, pues esto está full agua, tío. Qué pereza. Voy por aquí, que al menos no está inundado del todo. No. Pociones tengo solo de curación. Escuchame, el hierro son los padres, ¿no? Flecha de madera. Flecha de madera. ¡Eh! ¿Para qué? Para, bobo. Joder. Joder. Joder, macho. Ahora. ¡Ay! ¿Qué me da la medusa esta? Si es que me da algo, a ver. Varita luminosa. Ah, vale. Eso es para... Para iluminar. Jeje. Soy un puto genio, ¿no? Hierro, ¿cuántas en la superficie? Pues yo no he encontrado nada, ¿eh? Es que no sé por dónde seguir. ¿Qué es esto? Ah, no era nada. Vasijas. Varitas luminosas. Es que no sé por dónde seguir, ¿eh? No hay una ruta aquí definida. Gel. Me hace falta gel, ¿no? Para también, para... Bueno, voy a seguir picando por aquí abajo. La superficie a los costados. Voy para arriba. Mira un gusanico. Escucha, este slime es muy poderoso, ¿no? Aquí me muero, tío. ¡Ojo! Hay un hueco aquí. Hay cosas, ¿eh? No he encontrado a Tuxteno. Está rotísima. Está rotísima. La varita esa, ¿eh? Está rotísima. Gente, calmados, ¿eh? Ya me estáis diciendo cómo jugar. Calmados, por favor. Minero. Minero. Vida. Voy a seguir por aquí. Vale, los minerales me interesa saberlo. Vale, mira. ¿De dónde salen tantos? ¡Tantos slimes, tío! Joder, macho. Ahí viene otro. Vale. Antos slimes, porción curativa, nada. ¿Qué reto está esta varita? Me jodas. Mira, y además hago así. Ah, no, no cae fuego. ¿Por qué solo hay piedras? ¿Por qué no encuentro minerales? Vale. Escúchame, no encuentro minerales. Solo encuentro puta piedra. Piedra y tierra, tío. ¿Qué es eso? Ah, el gusano este. Vaya murfea te he pegado. Bobo. No suelo ver stream, pero me gusta aterrar y me cae bien. Pues me alegro, hombre. P de TN. Gracias, hombre. Bienvenido. Yo soy un puto novatín. Llevo dos días jugando el terraria. Uno. Estoy buscando hierro, ¿vale? ¡Eh! ¡Hierro! ¡Encontro hierro! ¡Sí, el puto amo! ¡Eh! ¿Qué es eso abajo, gente? Ahí hay como una cueva abajo. Está como lleno de cuevas todo esto. ¡Ojo! Triunfamos, ¿no? Mira. Vale, voy a poner cuerdas. Vale. Antorchitas por aquí. ¡Ay, mira! ¡Hay hierro arriba! ¡Hay bastante! Me siento como un niño chico, tú. Escúchame. Esto por aquí. Estoy como un niño chico, tú. Ojo a las trampas. Da igual, gente. Si me como una trampa, me la como. No, por culo. Mineral de hierro. Voy. Ya tengo el hierro suficiente para la caña, ¿no? Puedes poner antorcha atrás de las paredes. No estás limitado a lo visual del personaje. O sea, ¿dónde las he puesto? Aquí, en las paredes. Las he puesto bien, creo. Espérate, cuidado. Vale. Hacia abajo. Escucha, ya tengo para la caña, ¿no? Vamos, gente. Eh, hay más cueva aquí. ¿Cómo? Te dice que puedes poner antorchas aun tener una pared entre tú y la antorcha. El límite es el radio de colocación. No entiendo nada. No he entendido. No he entendido. Perdona si soy imbécil, ¿vale? Pero no lo he entendido. No. Pusión curativa. No, me he caído. ¿Cómo subo? Vale. ¿Esto qué es? Que mire, esto es plata, ¿no? Esto creo que es plata, ¿no? ¡Uh! Platita. Let's go. No sé para qué va la plata, pero guay. Vale. Ahí vemos plata. ¿Y esto qué es aquí? Topacios. Topacios, tú. ¿Me he quedado sin antorchas? No puede ser. ¡Uh! Me he quedado sin antorchas. Me piro. Me piro. Me he quedado sin antorchas. Ah, pero puedo craftear. Si puedo craftear aquí, soy gilipollas. Me he consumido todos los geles. Y los geles eran para un boss, ¿no? Vale, da igual. Me voy a seguir un poquito más. Sí, sí. Voy a seguir un poquito más. Mira, aquí conecta con otra cueva. Esto es un conjunto de... ¡Ey! ¿Qué es esto aquí abajo? ¿Qué es ese material ahí arriba? Hay unos materiales raros aquí, ¿eh? El mundo está en mediano, creo. ¿Qué es esto? Ah, hierro. Mete a la mierda. El mundo está en mediano. ¿Está mal o qué? Vale, plata. Más topacios. Fultopacios, tío. Sanguinaria naranja. ¿Eso qué es? Soy un pro con las cuerdas, te lo digo, ¿eh? Vamos a romper esto. Que estorba ahí. Vale, ya seguiré por aquí luego. Vale, voy a hacerme la cañita. Y todo lo que me haga falta ahora. Para pescar el... El pico. Esta cueva, gente, que se ve aquí tan grande. ¿Qué es esto? Es una cueva especial. Es una dungeon. Se ve como muy grande, ¿no? Y está como explorada. Ya la exploraremos, ¿no? Supongo. Una entrada de biomas champiñones azules. Ah, es una cueva para marcar el camino. A ver, yo no me quise hacer un mapa ni muy pequeño ni muy grande. Lo puse intermedio. Lo tomo por culo, ¿sabes? Dije, tampoco me voy a hacer algo pequeño. Algo normalito, ya está. Algo normal con lo que sentirme cómodo. Ya sabéis que la comodidad es muy importante. Esta varita está súper OP, ¿no? Ojo, mi casita. Chicos, hay una cosa aquí que me raya. ¿Esto qué coño es? Spawn. Ah, es mi spawn, ¿no? Aquí aparezco yo si muero. Acabo de caer justo ahora. Acabo de caer ahora mismo. Vale, escúchame. Lingotes de plata. Vale. Lingotes de hierro. Usa el guía. ¿Cómo lo uso? Te puedo ayudar en algo. ¿Cómo? 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 ¿Qué hago con él? Pico de hierro. 40% de potencia. Veleta. Rollo de cuerda. Cadena. Verja. Cubo de basura. Banco de trabajo duro. Esto es importante, ¿no? Creación. Coloca aquí un material. Ah, a ver. Mostrando recetas que usan lingotes de hierro. Hostia. Hostia. Todo esto usa hierro. Todo esto usa hierro. Mira, yo quiero esto. ¿Cómo lo hago? Caña de madera. ¿Cómo hago la caña grande esa? Eh, ha aparecido el mercader. Let's go. Eh, respétamelo. Pelotudo. Ah, me falta un gusanito. Pero gusanos tengo ya. Mira, gusano. Tengo cinco. ¿Cómo lo hago? A ver. Loco, pero ¿quieres entrar, Frederic? A madre que te parió. ¿Cómo coño hago la caña? ¿Dónde la hago? Creación. No. Hierro. Espérate que lo averigüe, ¿eh? Necesita 8 lingotes de hierro. Vale, pero ¿dónde puedo hacerla? Ah, yunque. Ah, en el yunque. ¡Pum! Tenemos caña. Fucking go. Vale, ya está. Compra la red. Voy. Gente, voy aprendiendo poquito a poco, ¿vale? Es tienda. Oz, cuerda, estrella. Pico de cobre. La red para insectos, ¿no? Casco de minero. Da luz a su portador. ¡Yo quiero esto! Ah, 3 de oro, tío. Ucha. Yo quiero esto, casco de minero. Vale, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora tengo que cazar bichos, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Dónde hay bichillos? Hay animalitos dorados. Si los agarras con la red y los vendes, te da mucha plata. Yo he visto... He visto a un picacho amarillo. ¿Esto qué es? Estaño. Ya, consigue cebo. ¿Cómo consigo cebo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Eh, ¿por qué no puedo romper? Ah, vale. Por el árbol. Un momento, que hay estaño aquí. Quiero cogerlo. Buah, es que a mí pescar me flipa, ¿eh? Es lo que más me gusta de los juegos. Hostia, mira todo lo que hay aquí. Mira todo lo que hay aquí, chaval. Va, ya lo cogeré. Rompe la hierba y saldrán gusanos e insectos. Ah. ¡Epa! Saltamontes, conejo. No sale nada, güey. Vale. Aquí no sale. Habrán, el mercader ambulante ha llegado. Pero ya habías llegado, ¿no? Has llegado otra vez. Eh, ¿qué es eso? Olí, vélulas. Loco, se mueve muy rápido. No las puedo coger. ¿El pollo? No. Yo no consigo ningún bicho, ¿eh? Gente, no me sale ningún bicho. No sé cómo conseguir bichos. Vale. Ardilla, consumible. ¿Cómo es consumible? Ah, la he soltado. Saltamontes. Potencia de cebo. Vale. Quita pesado de los cojones. Vale, pues vamos a explorar la superficie, va. Si con la varita está, me siento poderosísimo. Mira, hay un cofre ahí. Ya me diréis cómo coño consigo bicho, porque no consigo nada. Botella. Haníbal, el comerciante de tintes ha llegado. Poción de rapidez, poción de recuperación. Granadas. Varita de chispas. Me llevo el cofre también, ¿no? Venga, vámonos. Uh, ¿esto qué es? Mira, hierro. Aquí en la superficie. No me jodas, tío. Haz un pa... Haz un pa abajo, ¿cómo? Agarra cactus. Vamos a ver. ¿Os calmáis o qué? Vale. ¿Estos son buitres? Buah, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico, hermano? Vale. Voy por el árbol. ¿No tengo maná? No tengo maná, no. ¡Eh! Lo veo. ¡Eh! Telar viviente. ¡Eh! Varita de hoja, varita de madera viviente, bombas. Ya no me cabe nada. ¿Qué puedo tirar? Tiro la caña. Semillas resplandor. Yo qué sé. Estrellas ninja. Vale. Que es una especie de dungeon. Pero... Pero... Escúchame, no me he enterado de nada, ¿eh? F. F. Yo pensé que era una planta o algo así. Espérate. Vamos a dejar cosas en los cofres, tío. Ya que estamos. Voy a poner aquí un cofre. Otro cofre pregado ahí, ¿no, tío? Vale, voy a meterlo aquí. Aquí, yo qué sé, mira, sanguinaria, no sé qué es. Topacios. Tengo que ordenar esto bien, ¿eh? Varita de chispas. 14 por magia. Tiene probabilidad de ataque crítico. Veloz. Velocidad normal, sin retroceso. Esta es mejor, ¿no? A ver. Esta es mejor. Mucho mejor. Vale, eh... Telar viviente, no sé qué es. Voy a depositarlo ahí. Pues es un telar, ¿no? Muchas gracias, Andy, preciosa. Escúchame, has llegado a los 10.000 ya, Andy. Ahora voy, ahora voy. Se lo voy a explicar, ¿eh? Pero quiero dejar cosas, un momento. Mineral. Voy a dejar aquí los lingotes, el mineral. Ahora voy, un momento. Esto. Esto. Granadas. Es que tengo como semillas y cosas, ¿eh? Labarrita de hojas y de madera viviente son para hacer decoraciones. Ah, vale. No, sí, me ha pegado 80, loco. O sea, me ha hemurfeado. Botellas. Estrellas ninja. Bueno, espérate, las granadas me las puedo llevar, ¿no? Igual son importantes. Igual sirven para algo las granadas estas. Poción de recuperación es la del teleport, así que me la voy a llevar. Esto. Esto fuera. Rollos de cuerda. Mineral de plata. Mineral de plata aquí. A ver si es que no reconozco los iconos de las cosas, tío. Y eso es un lío. Lo que es de piedra. Pared. ¿Esto qué es? Tela araña. Para hacer cuerdas, ¿no? Vale, ya está. Se ha pirado a Bram. Deja una granada. Así viene el minero. ¿Ah, sí? Vale. Se me hace de noche, tú. Eh, bichos, bichos. Muchos bichos, muchos bichos. ¿Eso qué es? Mariquita. Ven aquí. Vale, las mariquitas funcionan como cebo también, ¿verdad? Ya no está la bola. O sea, la bola me ha smurfeado y se ha ido. Tiene el gusano ese pesado, tío. O le ha sido empalado. Ah, no. Empalado, perdón. Te acabo de reventar, cabrón. Vale, pero por aquí abajo no hay nada, ¿no? Ya. Coño, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, bichos? Ah. ¿Qué son estos bichos, loco? ¿Qué son estos bichos, tío? Ah, que no me meta ahí, vale. Me he enterado tarde. Me he enterado tarde. ¿Qué es eso? Arrendajo azul. Ay, cabrón. Vale, vale, no me meto, tío. Estrellitas. Tengo cinco estrellas fugaces ya. Puedo aumentar el maná, ¿no? Creo que he matado a un pajarito. Escucha, pero voy a recuperar mi oro, ¿sabes? Esto no se queda así. Vale, ahora hago la estrella un momento. ¿Te imaginas que me vuelvo a matar? Vamos a tapar esto, no vaya a ser que vuelva el bicho. ¿Puedo romper estas lápidas? No, ¿no? Vale, eh... Cuerda. Vale, me voy. ¿Qué es este bicho? Ah, un cargol. Supongo que me da para ser bueno. Vale. Joder, macho. Pues este video es más peligroso ahora. ¿Qué haces saltándome encima, pelotudo? ¿Qué te crees? Vale, voy a coger los cactus Que me habéis dicho que los coja, ¿no? No puedo coger cactus ¿Un consejo para ser poti? No, ahora no Cuando vaya a ser poti, sí ¿Cómo cojo los cactus? Ah, con el hacha, que soy gilipollas Soy retrasado mental Llorándole con el pico Tío, la varita está en Jesucristo Mira esto, mira esto como es morfeo Con la varita Mira, mira como es morfeo, loco Vale Unas tres fugas Me siento bastante poderoso Con la varita esta, ¿eh? Es un ojo de Cthulhu Toma, toma, toma Toma Esta varita es Jesucristo, ¿la? Valtisimana No tengo mana No tengo mana, loco ¿Cómo regenero mana? Ah, tengo que craftearme el mana, coño Soy imbécil Ahí está, mana Vale, bien, 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 bien Espérate, que me crafteo lo de la... Que me muero, tú Vale ¿Cómo hago lo del mana? Gente No me van a dejar vivir, ¿no? No me van a dejar vivir aquí Con H me tomo una poción Escúchame, me estoy mareando Dejadme respirar, por favor Presión H para curarte rápido Ah Vale, vale, gracias Gracias Yo curando me ha ido torpe ¿Cómo hago lo de la estrella esa, tío? De maná ¿Cómo lo hago? Vale, ¿esto es el mar? No, no Socorro, no veo Coño, qué asco la puta noche, tío Es que no me sale lo de la estrella esa Ah, sí, mírala Aquí está ¡Pum! Logro es bloqueado Star power No confiabais, ¿eh? ¡Oh, el macho! Qué difícil es este juego, tío Vale, espérate Estrellitas, estrellitas Puedes usarlas arrastrándolas fuera Ah Pues puedo hacerme otra O sea Ah, vale Gracias ¿Cuánto mana tengo? 60 Vale, pues ahora estoy OP, ¿no? Puedes tenerlo en el mouse Apretar el clic, clic Vale, vale, vale He hecho lo de arrastrarlo y ya está ¡Cebo de tiburón! Invoca un cachorro de tiburón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Vale, vale Gracias ¡Eh! Invócalo, mis huevos Yo no sé lo que es Me estáis trolleando Me queréis trolear Hoja de agua Caracol Vale, caracol Lentes aquí Bloque de arenisca Mariquitas Vale, los mariquitas aquí Bloque de arena Bloque de arenisca Vamos a guardar cosas Esto también lo voy a dejar por aquí Es una mascota A ver ¡Oh, qué chulo! ¿Y qué hace? ¡Qué chulo, tío! Que muevas los cofres al lado de la puerta Espérate ¿Por qué? Cofre de madera viviente Al lado de la puerta ¿Por qué? Va, está amaneciendo me voy ¿Puedo poner nombre? A la mascota Cachorre de tiburón ¿Por qué tengo que poner los cofres al lado de la puerta? ¿Y qué es esto? ¿Qué es el cubo de castillo de arena? Vale, la caña voy a dejarla por aquí arriba Vale, todos los cebos ¿Qué es esto? ¿Cubo de castillo de arena? ¿Para qué vale? Ah, para que los... Ah, para que los... O sea, el cofre crea bloqueos Vale, pero los a mí me los esmurfeo, loco ¡Qué bonito la mascotica, tío! Chame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No puedo subir! Ah, que me empuja a la arena ¡Qué guapo! Viento fuerte, el viento te mueva como si nada ¡Qué guapo! ¡Ay, qué es eso! Me debería poner esta mierda de varita Me debería ponerla en el 1 Ya que la espada roñosa esta no la uso La voy a tirar por culo la espada El pico aquí, el hacha aquí Vale Me han reventado Voy a coger más cactus Gerier ¡Gilipollas! ¡Coño! ¡Coño! Vale Lo que corre Es necesaria para la mejora de la espada en late game Ah, vale ¡Tío! ¿Qué está pasando en este videojuego? Pero, ¿por qué todo le quiere matar? Nada, pues ya perdí la espada Ven por culo No me habéis dicho ¿Para qué vale el cubo de castillo de arena? Al otro lado, ¿por qué? No, yo quiero terminar este lado ¡Hostia! Que tengo que llegar aquí, ¿no? Va a ser que ha sido de arena Pero... ¿Se gasta? Ah, vale Pero tengo que hacerlo en la arena, supongo Me ha chorrado de ítems, tío Ay, me tendría que haber hecho cosas de cactus Espera Me tendría que haber hecho cosas de cactus Espérate Veinte de cactus Tengo noventa y pico Vale Armadura ¿Y esto? ¡Pum! Voy full cactus, ¿no? Bonus conjunto Los atacantes sufren daño por las espinas del cactus Vale Pico de cactus 35% Nah, 35% es una mierda, ¿no? Vale ¿La espada de cactus vale la pena? Me hago un pico ¡Ojo, eh! Mira el pico Super OP Tengo otra curiosidad Que puede ser spoiler No Che, spoiler no, loco No, no me spoilees Vale Ahora voy fuerte, ¿no? Bueno, caen por culo la espada, tío ¡Toma! ¡Toma! Bueno, da igual La espada Tengo la varita que tope 26 le he quitado la varita, ¿sabes? Venga, hombre ¿Qué es esto? ¡No, tío! ¡Tú otra vez, no! ¡No! ¿Qué cojones? Estoy fuerísima, ¿no? Estoy fuerísima, tío Nada, paso, tío Paso, tío Yo me voy de ahí Voy por este lado Voy a regenerarme la vida ¿Qué fumada de biomas ese, loco? ¿Qué es esa fumada de sitio? Ay, es verdad Puedo curarme con la H Puedo curar con la H Vale Tengo tres hipotis, así que me da igual ¡Gusano! Te reviento, crack Vale, ¿este bioma? ¡Mala hierba! Joder, macho Joder, macho ¿Qué es eso ahora, tío? Vale Son trozos de mierda Trozo podrido ¿Qué? 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 Me he hecho daño ¿Qué pasa? Ah, que hace daño esto El OBS Ya podría la mascota echarme un cable, ¿no? Ya podría el tiburón este a los cojones hacer algo ¿Qué? ¿Qué he tirado? ¿Qué he tirado y por qué? ¿Qué es eso, tío? Hay demasiado bicho, eh Bicho feo, además No pueden ser unos conejitos ¿No? No, no pueden ser conejitos Vale ¿Cómo subo aquí? Ay, señor Me estoy arrepintiendo De querer ir a por el tiburón A por el pico Vale, me he curado un poco ¿Ha soltado algo? ¿Hamburguesa? Me ha sueltado una puta hamburguesa Grandes mejoras a todas las características Pero espera Estaba a 99 céntimos 8 minutos de duración Coño ¿En este juego todo quiere matarte? Es que no tengo un minuto de pase ¿Qué cojones, tío? No ¡Ay, Dios mío! Con lo que me ha costado, tío Es imposible llegar al otro lado No puedo llegar al otro lado, tío Está petado de bichos Que quieren matarme No tengo vida Vale Escúchame Es imposible llegar al otro punto Al otro punto Es imposible Tengo mil cosas aquí que no sé para qué valen Sanguinaria Posienta de rapidez Aumenta la velocidad de movimiento Ah, mira Posienta de rapidez Qué plata, ¿qué dices? ¿Qué te haces que de plata? Mira, mira A toda hostia voy, ¿eh? Quita, gilipollas Buah, de noche además Me da par de huevos tengo A toda hostia voy A toda hostia voy Es que él no responde bien Lo que es salto Y eso no responde bien, tío Nada, tío Es que, a ver Por aquí está el desierto Que me guanchotean Las plantas rodantes Y las hormigas Y por aquí están Los monstruos estos Que no paran de atacarme Y perseguirme Imposible, tío Yo no, no ¿Y ese búho? Guapo, un búho, ¿no? Qué chulo, un búho No, no, yo quiero ir Hacia el otro lado Vale Vale Bien Bien, estrellitas fugas El problema es que esta arma No tiene knock-up Eh, perdón Sí, eh Empujarle, coño Nada, me muero otra vez, tío No puedo, no puedo, tío Tampoco quiero Es que no quiero Comerme todas las putas Pociones Bueno, me como la pote, tío Eh, los ojos No puedo entrar en el agua Mira, una tumba aquí Vale, voy a ir a otra hostia ¿Qué pasa, Alex? Joder, es que soy malo también, eh Lo tengo a melee Y no le doy una Mierda, no veo nada ¿Esto qué es? El brazo de zombie Vale Vale, ¿y ahora cómo subo aquí? Only ha rotado Si quiere Vale Sube No veo, tío Que agobio, tío Vale Voy a esperar aquí un poco Vamos a ver Errete Duro No sé qué es Ah, un accesorio Cingotes de hierro Pociones Dinerito ¡Eh! Moneda de oro Uh, tengo bastante pasta Mira, bote de gusanos Tú Rondador encantado Potencia de cebo Qué guapo Estandarte zombie Gusanos Tengo un montón de gusanos Para pescar, eh Mira el bicho ese Mira la planta Pero bueno, tío Es que Pero No hay un solo minuto de paz En este puto videojuego Coño Todo quiere matarte Todo quiere matarte Vale Ya puedo salir de aquí Es que Me frustró un poquito Casi me caigo, tío Vale ¿Puedo construir Una hoguera? Ay, Dios Es muy difícil, tío Los enemigos me guanchotean Es que los enemigos me violan, eh Porque me hacen tanto daño Porque aguanto tampoco Escucha, voy a poner la otro Voy a dejar el episodio aquí ¿Vale? Vuelvo enseguida Que está bien, ¿no? Yo que sé Para empezar Hemos muerto 30 veces Soy incapaz De avanzar de aquí Incapaz Soy absolutamente incapaz De avanzar de aquí No puedo Y de aquí tampoco Es misión imposible Nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias!